Bueno, a todos a rascarse el bolsillo para la señorita. Pon un dólar, tú también. Ah, no doy propina. ¿No das propinas? No, no creo en eso. ¿No crees en dar propinas? ¿Sabes lo que ganan esas chicas? Una puta mierda. No me jodas, si no ganan bastante, que se piden. Ni un puto judío tendría huevos para decir eso. Bueno, a ver si me aclaro. ¿Tú nunca dejas propina? Bueno, no doy propina solo por costumbre. Solo la doy cuando alguien la merece porque realmente se ha esforzado. Pero dar propinas porque sí, de forma automática, es una mierda. Al fin y al cabo, solo hacen su trabajo. La chica fue amable. Se portó bien, pero no fue nada especial. ¿Qué querías? ¿Que te la chupara debajo de la mesa? Por eso sí daría una buena propina. Oye, he pedido un café, ¿no? Llevamos aquí un huevo de tiempo y solo me ha llenado la taza tres veces. Por lo menos tendría que haberme servido seis veces. ¿Seis veces? ¿Y qué pasa si estaba ocupada? Ocupada no debería estar en el vocabulario de una camarera. Disculpe, señor Rosa. Lo último que necesita usted es otra taza de café. Joder, estas tías no son unas muertas de hambre. Cobran el salario mínimo. Yo también he trabajado cobrando eso. Y nunca tuve la suerte de que alguien me diese propina. Ellas necesitan las propinas para vivir. ¿Sabes qué es esto? El único violín del mundo que escuchan las camareras. No tienes ni idea de lo que estás diciendo. Se rompen la crisma. Es un trabajo duro. Y trabajar en McDonald's también y allí no dejas propina. ¿Por qué no? Te sirven igual. Pero no, la sociedad dice, no les des propina a estos, pero sin embargo dásela a aquellos gilipolleces. Para las que no han estudiado, ser camarera es la primera salida profesional en este país. Es el único trabajo que cualquier mujer puede hacer para ganarse la vida. Y la base son las propinas. Que les den por colo.